Estamos ya con nuestra invitada Andrea Larios, ella es la hija de Irving Larios, el más reciente detenido por razones políticas en Nicaragua. Antes de conversar con Andrea me gustaría recomendarles un par de artículos de opinión que están en nuestro sitio confidencial.com.ni. Uno de ellos es del doctor Uriel Pineda, él habla acerca de cómo el 24 de septiembre, es decir, hoy se vence el término que concedió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Ortega para que autorizara una visita in situ para constatar la condición de algunos presos políticos en el marco de las medidas provisionales que ese órgano otorgó. Y si no se permite la visita, dice el doctor Pineda, especialista en derechos humanos, si no se permite esa visita in situ, la Corte puede establecer la presunción legal de que sí existe tortura por la negativa de un recurso efectivo para que se investigue el hecho de forma exhaustiva, imparcial e independiente de conformidad a lo que se llama el protocolo de Estambul. Otro de los artículos recomendados en nuestra sección de opinión es el escrito por Mónica Baltodano, ella habla acerca de los presos políticos, un preso político en particular que está en las cárceles del régimen Ortega Murillo desde antes de 2018. El preso político que cumple 10 años en la cárcel se llama Marvin Vargas, el espanto que amenaza a todos los presos políticos, dice Mónica Baltodano para que lo lean en confidencial.com.ni. Andrea, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, ¿cómo estoy? Pues realmente estoy impactada por todo lo que ha venido sucediendo y obviamente que a mi padre lo hayan secuestrado estoy sumamente triste, pues afligida, estoy afligida, sí. Claro. Bueno, don Irving es sociólogo economista integrante de la articulación de movimientos sociales y presidente del Instituto de Investigación y Gestión Social INGES. Sabemos que a esta ONG hace un mes la asamblea le canceló su personería jurídica. Además de ese antecedente, ¿había algún otro indicio de que la policía o que el régimen podría ir tras él para detenerle como al final lo hizo? No, la verdad no había ningún indicio, no había ningún indicio, pero lamentablemente en Nicaragua con la ley, la 1055, la ley de la soberanía, pues ya sabemos que es una ley que la pueden aplicar a cualquier ciudadano. No es por un delito realmente que se aplica. Entonces, pero no, no había ningún indicio realmente. Tu papá, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía este Instituto de Investigaciones y Gestión Social? El INGES se dedicaba a proyectos socioeconómicos en Chinandega y León Norte. Bueno, en proyectos sociales, en proyectos de capacitación para la gente, para que conociera sus derechos. Y diferentes proyectos, pues, en el marco social y económico. ¿Y en cuanto a su participación en el movimiento, en la articulación, perdón, de movimientos sociales? La participación, la verdad es que no te podría decir, porque yo tampoco conozco muy bien cuál era su participación en esta asociación. La verdad es que no te sabría decir ahora mismo. Pero, ¿qué respondes a estas acusaciones que hace el régimen a través del Ministerio Público? Que le acusa bajo esa ley 1055, en donde, pues, básicamente lo que dicen es esta persona está cometiendo actos en menoscabo de la integridad nacional, contra la soberanía. Bueno, pues, lo que te digo es una ley que realmente no tiene ninguna justicia, no es aplicable para lo que ellos corresponden, que es algo criminal o es un delito. Esto lo pueden aplicar a cualquier persona, a cualquier ciudadano nicaragüense. Entonces, lo único que puedo pensar de esto es que es injusto y da terror ser un ciudadano de Nicaragua ahora mismo, porque te pueden enviar una patrulla a tu casa en cualquier momento y te llevan secuestrado. Mi padre ahora lleva desde el 20 de septiembre secuestrado, no hemos podido hablar con él, no hemos podido verlo, no sabemos cómo está. Y ese es el terror, o sea, el terror es que te llevan secuestrado y no sabemos qué te pasa ahí. Nadie sabe lo que le pasa a los secuestrados políticos. ¿Por qué crees que han decidido detener a tu padre y ponerle este tipo de acusaciones en su contra? Pues lo que yo puedo pensar, difícilmente porque no tengo los pensamientos tan radicales y horrorosos que tiene el gobierno de Nicaragua, pero podría decir que tal vez su único delito, que no es ningún delito, fue expresar sus ganas de que Nicaragua esté libre de una dictadura. Eso fue su gran delito, pensar diferente al gobierno. Eso fue lo único malo que ha hecho, ¿no? Lo único, el terrorismo como lo ponen ellos. Contanos cómo fue la detención de tu padre. Sé que estás fuera del país, pero tus familiares, las personas que pudieron vivir lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué ocurrió y qué se sabe desde entonces? Bueno, esto fue el 20 de septiembre. Mi padre estaba en su casa, llegaron en la tarde una patrulla de policías con 10 agentes de la Policía Nacional y se lo llevaron secuestrado. La casa la dejaron, como decimos en Nicaragua, hecho un desastre, todo patas para arriba y se llevaron cosas personales de su casa. Y desde este día, como te digo, no sabemos nada de él, no lo hemos visto, el abogado no ha hablado con él, está literalmente desaparecido, está secuestrado. Y bueno, por nuestra parte como familia, sobre todo mi hermana y yo, lo que exigimos y aprovechando tu programa, tu medio, es que se le respete su persona física y que no dejen comunicarnos con él, no dejen verlo, que sepamos cómo está, si está bien, si está mal. Pues, las cosas básicas, ¿no? De lo que queremos como familia. No se sabe con certeza si está, por ejemplo, en la dirección de auxilio judicial, como una gran parte de los presos políticos detenidos en los últimos meses. Eso es lo único que sabemos, que está en el nuevo chipote que le dicen. Está ahí, sabemos que está ahí, hemos podido llevar su medicina para su presión, que es una medicina que tiene que tomarse o sí. Y bueno, y las cosas básicas, cosas básicas como chinela, agua y ya está, y mucho, no mucho más. Cosas básicas, sí, que no las dejan pasar. Cosas de alimentos, no, no dejan pasar nada. No ha podido ver ni a su abogado de extensor, tampoco a ningún familiar. Cero, nada. Simplemente está desaparecido, incomunicado, completamente. Concretamente. Esperemos que, no sé, hoy o pronto ya nos dejen, por lo menos con una abogada, que se pueda comunicar. Decías que tu demanda era, bueno, que te lo permitan verle. Sí, que se le respete su integridad física, número uno, para que esté bien. Porque mentalmente yo sé que mi padre es muy fuerte. Y número dos, pues que nos dejen ver y que nos dejen saber que está bien. Al menos saber que está bien. Como un derecho que tenemos todos los ciudadanos de Nicaragua. ¿Qué contestarías sobre a las personas que consideran que la labor política y profesional de tu papá es un atentado contra la soberanía de la nación? Pues yo consideraría que son personas que están muy apegadas al régimen. Son personas que no tienen una capacidad de pensamiento libre. donde creen que una dictadura es algo correcto y es algo que yo, de alguna manera, respeto, pero que no comparto, obviamente. O sea, para mí la dictadura no tiene ningún sentido. Y lo único que hace una dictadura es dividir al país y, aparte, empobrecer al país. O sea, es lo peor que le puede pasar a un país. Y, lamentablemente, es lo que nos está pasando en Nicaragua. A pesar de que somos un país completamente tercermundista y pobre. Entonces, es lo peor que nos puede haber pasado. Otra dictadura más. Gracias, Andrea. Y, bueno, lamentamos mucho la atención de tu padre. Esperemos que puedan verles, al igual que el resto de presos políticos. Y que, como ya lo decía, se les respete su integridad física y mental. Y que, además, les den la libertad. Son detenciones que son políticas. Ya lo han dicho las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Y también miembros de la comunidad internacional. Y, pues, nosotros también esperamos que pronto terminen estas detenciones y estos juicios espurios. Gracias, Andrea, por habernos acompañado en este espacio de Confidencial Radio. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Chau!